La rebelión de Henrietta Vamos a tirarnos de cabeza pa'l baile Mami yo sé que tú quieres hacerlo Se te nota en la mira el perro y el vacilón Sé que tú quieres, que tú quieres Sé que estás activa en la cara, se te veo Meneate que detrás de ti estoy yo Toma tu posición en el de danzar Dale mami, dale mami, dale mami Quiebra, 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 quiebra Quiebra, 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 quiebra La acentura dale, quiebra, 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 quiebra You know what I call me this Quiebra, 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 quiebra La acentura dale Tómate mami, una bebida que enloquece Que hace que te sube el calor cuando tú me beses, uuuh Quiero bailarlo sin ropa, sin ropa, danza sin ropa, uuuh Yo sé que tú quieres castigo, escápate conmigo Si malo prohibido, cama sustra duro contra la pared Loco fondo mami, tú me pides que no lo saques Y cuando estemos en hacer tu vida es Bogutón Bogutón, 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 Bogutón Y cuando estemos en hacer tu vida es Bogutón Bogutón, 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 Bogutón Tu vida es Bogutón Ya, esta es pura quebradera de cadera Que le muevan la cintura así como si se rompieran Meneense de todas las maneras Y hagan como si nada te la detuvieran Tú la bailarina que destroza la pista Me tengo la mira, no te pierdo de vista ¿Por qué no vienes si bailas conmigo mejor? Voy a fracturarte pero sin dolor Pero mejor cambiemos de posición Vamos a hacerlo más despacio como en cámara lenta Y apenas sientas que el ritmo te revienta No pares de quebrarte que así es que tú me sientas Vamos a tirando de cabeza pa'l baile Ey, yo sé que tú quieres hacerlo Solo le dije que copiara y ella caminó Lo malo se te ve, se te ve Esto se quebró, dale, búscame el recogedor Que esa mujer tiene pedazo de man por tu alrededor Parece que ella ya tuviera un motor Ella gira, gira como un ventilador Yo no sé por qué, yo no puedo voltear Me tiene como hipnotizar ver la danza Ella quiebra y quiebra y no se cansa Quiebra, 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 quie-quie-quie Quie-quie-quiebra, quiebra, 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 quiebra La acentuia dale quiebra, quie-quie-quie Quiebra, quie-quiebra, quiebra, quie-quie-quie Quie عacete sin tu vientre Dale quiebra, él te da ese rucho mami yo saco la sierra Yo si te lo entierro y te lo pongo bajo tierra No me hables mierda, no me saques la piedra Si tú no me lo das, eres un cero a la izquierda Broma, no, en serio, ábrete de pierna Toma, siéntate en mi trono si eres reina Corona, ¿cuánto aguantas con esa defensa? Pulona, tú eres la patrona San Andrés retoma, controlando todas las zonas Y de gama, barranquilla, la montamos hoy zona Le voy sin iconas, naturales, macabronas Lleguete y no discrimina, ella quiere que se la coma Pégate así, nueve, siénteme Súbete y mátame así suave, yeah Si quieres fuerte, llegaste donde, eh Tengo lo que estaba buscando Corona, Rona, Brokdón, ahora te encontraste con el propio Tan mal que hagas a yo me desconozco Corona, Rona, Brokdón, chico y lo veo para el fin de gan War, copia, popa, arms, cero, pamellón Te amo buscando algo más le voló y la noche me trajo Te cuida con lo que estás deseando Sus francesas químicas de la moderna, nena, pa' que te pierdas Que en otra dimensión, tú te sieras Y ahora tu juego el mío, nena, tú me tienes volando El montaje de locura soñando Y ahora solo pienso en ese fucking movimiento Que deja todo sin aliento, yeah, yeah Quiebra esa cintura, gal, que está muy confiensa Muestra esa figura, gal, que sirve a la panza No aceptas a la cora, gal, se peneces a rompear Ya sabes que ya es que todo por lo que, ay, 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 ay Quiebra, 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 mira como es que eso tiembla Ella es que todo con él, no se convierte en una sierra Bocco, 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 Biosna Which all I need, I should be Piosna Which all I need, I should be Piosna All right, all right, I should be Piosna Chau, chau, chau